José María Román y la delegada de Fondos Europeos, Ana González, han presentado las actividades que se desarrollarán en Chiclanas el próximo 21 de junio, coincidiendo con el Acto Anual de Comunicación de Fondos Europeos, con el fin de dar visibilidad e incrementar la concienciación de la ciudadanía sobre los resultados y el valor añadido de apoyo de los fondos europeos en España. Un evento de carácter nacional que tiene el objetivo de seleccionar, premiar, comunicar y difundir proyectos que hayan recibido financiación por parte de fondos europeos de gestión compartida. Durante la rueda de prensa, representación de las actividades que se han desarrollado en el Hub Digital, ubicado junto al Centro de Iniciativas Juveniles Vox, el regidor chiclanero ha recordado que ha logrado más de 30 millones de euros de fondos europeos, lo que ha permitido tener un nivel de inversión muy importante. Todo ello tiene que ver con un trabajo del día a día, según el alcalde, vinculado a la Oficina de Proyectos Urbanísticos y al Gabinete de Alcaldía, que han trabajado junto a la intervención, contratación, secretaría general u obras. Román ha resaltado igualmente que el lema en Chiclana Europa se siente es acertadísimo, porque se ha trabajado duro para que sea así, gracias a una magnífica planificación por parte del equipo técnico que ha permitido acceder a una importante cantidad de fondos europeos, cofinanciada con aportación municipal. Abrir un puerta a puerta a la ciudadanía para que vea muy claramente cuál es la importancia que tiene el Fondo Europeo y lo que es capaz de transformar, cómo es capaz de transformar. Y entonces acercar los fondos europeos más allá de las instituciones a la ciudadanía. La intención que tiene Europa en este contexto es que en cada ciudad, en las ciudades, en las ciudades medias, pues todo el mundo sea consciente del rol, el papel que juegan los fondos europeos como unidad de transformación de las ciudades. Tener en cuenta que cuando decimos o podemos pensar de qué hablamos, pues hablamos de, como decía, de este equipamiento, o hablamos de la estación de autobuses, o hablamos de la Torre Mirador, o hablamos también del espacio museístico Nueva Gadeira, o hablamos también de los carriles bici, o hablamos de la Alameda del Río, o hablamos de la calle Fierro, o hablamos de las obras que vamos a tener en la carretera de Arrana Verde, o de las obras que vamos a tener en la carretera de Fuentamarga, o hablamos de fondos europeos que vienen también para la antigua Nacional 340, o hablamos de barriadas, ¿no? Porque hay que decir que gracias a estos fondos europeos se han podido colocar los ascensores en la barriada de Carabina, ¿no? O se han podido hacer obras de mejora en la barriada de allí de la... de la barriada del campo de fútbol, o en la calle Azalea, o en la parte de La Longuera también. Son actuaciones que son muchas cantidades de dinero, muchos fondos públicos, que al final transforman, incorporan calidad de vida, incorporan equipamiento, también con fondos europeos se ha hecho el co-working digital de la calle Seguimundo Moré, y por tanto una cantidad de actuaciones realmente increíble, ¿no? La delegada Ana González, entre otras cosas, ha desgranado el intenso programa de actividades que comenzará mañana, día 9 de mayo, Día de Europa, con el izado de la bandera europea, y lectura de manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, a las diez y media de la mañana, a las puertas del Ayuntamiento. Y ahora toca el que trasladarlo de alguna manera a la ciudadanía, trasladarlo para que todos y todas seamos conscientes de lo que se ha hecho, de dónde se han invertido los fondos, porque no todo vale, es decir, todas estas actuaciones en infraestructura, en accesibilidad, en equipamiento, son líneas estratégicas que se lanzan en la convocatoria y nos gustaría poderlo utilizar en otras cosas, pero algunas veces no se puede, y eso también hay que aclararlo para trasladarlo a la ciudadanía. Mañana comenzamos con el izado de la bandera de Europa, va a ser a las diez y media en la puerta del Ayuntamiento, y es un poco el pistoletazo de salida a esas actividades que ha comentado el alcalde, que van desde el día 9 hasta el día 21, que es el acto, digamos, que se va a celebrar en el puerto y aquí en Chiclana, que es la segunda vez, como ha dicho también el alcalde, que se va a celebrar fuera de Madrid y, en este caso, en un doble municipio, es decir, siempre era en una ciudad, esta vez lo compartimos y yo creo que el Ayuntamiento del Puerto también ha hecho su esfuerzo y así está reconocido. Digo que iniciamos mañana con el izado de la bandera de Europa, aunque hoy ya está el tema del concurso de fotografía, que estará hasta el último día en el que se entregan los premios. Teníamos previsto el viernes, la noche de las velas, pero están ustedes viendo cómo está el levante, así que seguramente, bueno, seguro no, se va a aplazar y ya veremos, ya se indicará la nueva fecha que está aún por determinar, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Habrá charlas con mayores, con mujeres, repartiremos cuadernillos en los colegios para los niños, en fin, lo que son charlas y demás con diferentes colectivos. Por otro lado, el viernes que viene será la actuación de la banda de música en el quiosco de la música, que teníamos la Alameda, que aún no se ha celebrado ahí ningún concierto, por tanto, también era importante marcar también ese hito. Catas de vino y, bueno, inauguraciones del sitio en el que actualmente nos encontramos, del hub, de la estación de autobuses, también de la Torre Mirador, en fin, todas las infraestructuras y todos los equipamientos que se han realizado con fondos europeos y que, bueno, todavía no se han inaugurado a fecha de hoy. Tendremos que esperar a que pasen también las elecciones para hacerlo. Y, por otro lado, bueno, pues un mural de 100 metros cuadrados que se hará en el Instituto Picasso. Los consejos, en este caso, el de infancia y adolescencia, que se va a dedicar también a Europa, una carrera en la que se hará en el entorno del estadio Huerta Mata, que también se va a dedicar a Europa, porque, como bien dice el lema, pues Europa se siente. Yo creo que, además, tenemos que estar agradecidos por estos fondos que nos han llegado y que nos lo hemos trabajado, que también hay que decirlo, pero que ahora es importante trasladar a la ciudadanía, pues con todas estas actividades que se van a desarrollar hasta el día 21 de junio. Puerto América Cádiz, la sociedad que presentó en 2018 una solicitud de concesión administrativa para la construcción y explotación de un edificio destinado a actividades hoteleras comerciales, de restauración y servicios asociados en la zona portuaria de Puerto América, en Cádiz, ha presentado su renuncia a la misma, según ha señalado la autoridad portuaria de la Bahía. Ha recordado que inició el trámite de competencia de la concesión en febrero de 2018, aprobando el Consejo de Administración el otorgamiento de la misma en el mes de abril del mismo año. La concesión estaba condicionada al levantamiento por el Consejo de Ministros de la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario y a la retirada de la afección del edificio, incluido en el catálogo de patrimonio arquitectónico con la figura de protección de catalogación general colectiva, con un grado de protección 3, ambiental, en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz. En este sentido, ha señalado que el 11 de mayo de 2018, la autoridad portuaria comunicó a puertos del Estado el acuerdo del Consejo de Administración, solicitándose la emisión de informe favorable y el inicio de la tramitación del levantamiento de la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios de dominio público portuario. En cuanto al trámite para la retirada de la afección del edificio, la autoridad portuaria comunicó el 26 de octubre de 2018 al Ayuntamiento la solicitud de inicio de procedimiento de modificación puntual de PEGOU, que culminó en marzo de 2022 con el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Cádiz de aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz relativa al edificio Ciudad del Mar, con objeto de excluirlo del catálogo de bienes protegidos. Una vez alcanzado este primer hito, el 9 de mayo de 2022, la autoridad portuaria de la Bahía remitió a puertos del Estado el acuerdo de pleno con la actualización del expediente para que se pudiera desbloquear el segundo trámite pendiente, que era la tramitación ante el Consejo de Ministros del levantamiento de la prohibición de una instalación hotelera en la zona de Puerto América, que dos años después no se ha producido. El alcalde ha lamentado que Cádiz se quede por desidia del gobierno sin un proyecto que podía generar empleo. El alcalde José María Román ha descubierto el monolito en memoria de los defensores de la Constitución de 1812 en la Batalla del Castillo de Santipetri, el 20 de septiembre de 1823. En este acto, celebrado en la playa de Santipetri, han estado presentes los alegados Roberto Palamero, Isabel Butrón y Susana Rivas, así como los integrantes de la comisión de dicho acontecimiento, encabezados por Juan Jesús Saucedo, el subdelegado de defensa en Cádiz, coronel Ángel Umbría, así como representantes de policía local y guardia civil y ciudadanía. El objetivo de esta conmemoración es recordar los sucesos que acontecieron en la ciudad desde junio hasta octubre de 1823, cuando fue ocupada por los tristemente famosos 100.000 hijos de San Luis y de forma especial la Batalla del Castillo de Santipetri, que tuvo lugar entre el 13 y 20 de septiembre de 1823. Existe el libro La Batalla del Castillo de Santipetri, septiembre de 1823, una historia de gratitud, honor y respeto, cuyo autor es Juan Jesús Saucedo Vela. Estamos aquí como consecuencia de un libro, como consecuencia de un libro en donde Juan Jesús, como bien relatado, estuvo cuatro años trabajando e investigando y de resulta de ese libro surgió la idea de poder generar este monolito. Y teníamos que ver dónde. Y finalmente creo que se ha encontrado un buen sitio para que conectara con el castillo y también para que fuese un espacio visible, que fuese muy visto por todo el que venga aquí a la playa de Santipetri. En verdad que de aquel libro para que salga el monolito y vinculado a eso que decía el subdelegado de la historia, pues mira, de un espacio que era una playa, pues se ha ido jalonando de hitos y podríamos comenzar desde la derecha con el punto mágico de Santipetri y luego tenemos la representación de Melcar. Estamos hoy aquí con el monolito, continuamos para allá con el Hércules y los Saturnes y todavía estamos trabajando en otra propuesta de futuro porque es muy importante que además de tener una maravillosa playa, un sitio estupendo para pasear, para piragua, para el que quiera navegar, para el que le gusta la pesca, todo eso. Además, tú cuando pasea, percibe la historia que tiene el territorio. Y es verdad que estamos en la canal del Caño de Santipetri con un peso de la historia tremendamente importante. Juan Jesús en el libro, pues lo relata bien, ¿no? En torno a 1823, pero con una ocupación francesa de nuevo en Chiclana, pero cuando acabamos de salir de otra ocupación importante y cuando acabamos de salir de todo el episodio de la fiebre amarilla y la Chiclana de los 8.000 habitantes, bueno, pues todo ese dolor, todo ese dolor es el que se acumula también con los 100.000 hijos de San Luis cuando vienen a Chiclana también de nuevo a ocupar. Las cosas, como él bien dice, son para recordarlas, que no para celebrar, pero este hito sí es para que lo podamos recordar. Y desde luego yo creo que sí es muy importante reconocer y agradecer la labor de sacar del olvido un hito tan importante como este que era, pues, francamente desconocido, ¿no? Ángel Umbría ha destacado que es un honor participar en este acto porque el monolito recuerda la resistencia de esos 120 soldados españoles al ejército del duque de Angulema, que resistieron el fuego tan potente de las dos baterías que había en tierra y de los buques franceses que, aprovechando el levante, se colocaron estratégicamente. Es un honor para mí, como subdelegado de defensa, participar en la inauguración de este monolito que nos recuerda la resistencia de esos 120 soldados españoles. Al ejército del duque de Angulema, que resistieron el fuego tan potente de las dos baterías que había aquí en tierra y de los buques franceses que, aprovechando el levante, se colocaron estratégicamente. Y que terminó con la ocupación del fuerte por el enemigo, donde se encontraron 13 muertos y 90 heridos. Esto es un 85% de bajas, que supone una resistencia más allá de lo imaginable. Así que me parece de justicia recordar hoy este sacrificio. Y solo me queda agradecer, en primer lugar, a don Juan Jesús Aucedo por su encomiable labor investigadora que ha permitido rescatar este combate, este hecho heroico del olvido, muy importante y que lo teníamos aquí delante y muchos, ni el primero, casi no conocían nada de ello. Y en segundo lugar, al Ayuntamiento de Chiclana, alcalde, un hito más en la difusión de la cultura de defensa en este municipio, que es pionero en la provincia en estas cosas. Finalmente, Juan Jesús Vela ha agradecido al alcalde y a la Comisión del Vicentenario su voluntad por transformar esta idea en una realidad. Conmemoramos hoy lo que fue una batalla que se transformó en una gesta heroica de unos pocos de hombres contra el ejército más avanzado de su tiempo. Y fue un día como hoy, con levante, pero fue el día 20 de septiembre de 1823. En el castillo estaba el gobernador, segundo ayudante general de Estado Mayor, Rafael Montes, con su segundo comandante, el capitán de granaderos, Tomás Sanz, y el capitán de artillería, Manuel Ortega. Junto con 120 hombres, todos los voluntarios de la milicia. Se enfrentaron y resistieron, como he dicho, al ejército más poderoso de su tiempo. Para tomar el castillo, ese día, Angulema puso aquí más de 12.000 hombres. En la mar tenía dos navíos de línea, una fragata de gran porte y dos goletas, con más de 250 cañones. Aún así, el castillo resistió. Desde el amanecer aguantó el fuego cruzado de cañón y el fuego de mortero. Hasta las tres de la tarde, en la que ya envuelto en una bola de fuego y viendo lo inútil de su resistencia, el gobernador mandó izar el trapo de parlamento. Todo esto por unos ideales, los que defiende la Constitución de 1814, la nuestra, la que tantas libertades trajo frente al feudalismo absolutista. Hoy como ciudad, pues somos bastante más ricos, al menos un poco más ricos. Y quería agradecer al alcalde su esfuerzo por transformar lo que fue, y a la comisión, su esfuerzo por transformar lo que fue una idea en una realidad. Esta ciudad tiene uno de los patrimonios más ricos del mundo. Debemos disfrutarlo y apreciarlo. Y ya nada más. Muchísimas gracias. Hoy estoy muy contento. Después fueron cuatro años de trabajo plasmados en el libro. Y es grato que les recordemos ya, y bastan los 200 años de silencio y olvido, y recordemos a aquellos hombres con gratitud, honor y respeto. Muchas gracias. El teniente de alcalde, delegado de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha valorado muy positivamente la concesión por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, dependiente de la Fundación para la Educación Ambiental, de la bandera azul para las cuatro playas de la capital gaditana, Cortadura, la Victoria, Santa María del Mar y la Caleta. Con estas nuevas distinciones, la playa de la Victoria sumaría 34 banderas azules, Cortadura 32, la Caleta 19 y Santa María del Mar 12. Entre los criterios más importantes que esta asociación tiene en cuenta a la hora de otorgar estas banderas es la calidad de las aguas, que tiene que ser excelente. Por otro lado, según ha indicado el Ayuntamiento, se valora la información y educación ambiental a través de paneles que ofrezcan información sobre la playa, ecosistemas litorales, espacios naturales protegidos y códigos de conducta para los usuarios. La gestión ambiental es otro de los criterios a tener en cuenta, ya que la playa debe cumplir con la legislación ambiental, en especial con la Ley de Costas. Además de las aguas, este espacio debe estar limpio y disponer de una adecuada gestión de residuos donde se incluya la recogida selectiva de envases, papel o vidrio, según ha señalado el Ayuntamiento, añadiendo que las playas deben contar con baños públicos y con alguno de los aseos adaptado para personas con movilidad reducida. Por último, dentro del apartado Seguridad y Servicios, las playas con bandera azul deben tener accesos fáciles y seguros y ser accesibles para personas con movilidad reducida, contando además con equipos de primeros auxilios y de socorrismo. La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, Juan Antonio Parra, han presentado la Masterclass que ofrecerá Fernando Miralles el próximo 16 de mayo, a partir de las 12, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, un evento que será gratuito, aunque necesita inscripción previa vía web. Bajo el título Oratoria y Comunicación para hablar en público y llegar a tus clientes, el campeón de España de oratoria por Toastmaster Internacional disertará sobre distintos aspectos, entre ellos cómo impactar a la audiencia, cliente durante los primeros segundos, cómo hablar en público sin miedo y sin nervios, saber las claves infalibles para mantener la atención, los secretos de la comunicación no verbal, trucos para persuadir y emocionar a tu audiencia y cómo hablar y conectar con cualquier público. Manuela Pérez ha animado a asistir a esta actividad completamente gratuita, agradeciendo a la Asociación de Jóvenes Empresarios su confianza para la organización de la misma. Hoy venimos a presentar una Masterclass que impartirá Fernando Miralles el próximo 16 de mayo en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Es una Masterclass de oratoria y comunicación para hablar en público y llegar a tus clientes. En este caso se va a desarrollar por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz. Se vuelve a demostrar nuestro compromiso con el empresariado. Ayer firmábamos un convenio con la Asociación de Empresas de Chiclana y hoy nos sentamos con AG para presentar este evento. Es un evento importantísimo para la comunicación y cómo llegar a los clientes. Chiclana, tierra de emprendedores con más de 5.000 autónomos, sigue apostando por el empresariado y por ayudar a formarse para que sean empresas mejores y más fuertes. Seguimos formando a empresariados como puede ser, por ejemplo, en transporte, digitalización, seguridad y hostelería. Por mi parte, animar a todas aquellas personas que asistan a esta actividad que es gratuita, es una actividad gratuita y sobre todo agradecer a Juan Antonio y a la Asociación de Jóvenes Empresarios por contar con Chiclana para llevar a cabo esta importante iniciativa. Así que bueno, animar a todo el mundo a que asistan. Por su parte, Juan Antonio Parra ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento por su colaboración en este evento. Y se ha mostrado confiado en tener un lleno absoluto porque, según sus palabras, es una actividad muy importante en la que se anuncian técnicas de ventas de la mano de un orador muy reconocido por su capacidad excepcional para comunicar a otras personas cómo comunicarse. En son técnica de venta podría ser un speech más. No les quiero quitar importancia a otras jornadas similares, pero el 16 de mayo vamos a contar con el orador Fernando Miralles. Fernando Miralles es campeón de España en oratorio por el Toastmaster International. Como nuestro orador principal, Fernando es reconocido por su capacidad excepcional para enseñar a otros cómo comunicarse de manera efectiva y persuasiva al público. Su experiencia y enfoque práctico proporcionará a asistentes herramientas invaluables para superar los miedos y nervios al hablar y mejorar su comunicación no verbal. Son dos millones de seguidores que tiene Fernando. Es una oportunidad única, de forma gratuita, para asistir a este evento, para quitarnos el miedo ante las cámaras, para saber vender, para acercar nuestro público, al fin y al cabo para hacer crecer nuestra empresa. Y como vuelvo a decir, de la mano del Ayuntamiento de Chiclana, que ya hemos oído que tienen una labor esencial para el empresariado, lo cual desde nuestra asociación agradecemos. Como siempre decimos, sin empresarios no hay futuro y es importante esta colaboración pública y privada para poder desarrollar estos eventos. Así que os esperamos el 16 de mayo. En Chiclana tenéis que seguirnos a través de las redes sociales, en nuestra página web, que podéis ver la inscripción y deciros que quedan muy pocos días, pero que estamos prácticamente completos. El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Manuel Vela, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para anunciar que la formación va a trasladar a la Cámara de Cuentas de Andalucía la situación del pliego del Servicio de Transporte Público de Autobuses Urbanos de Chiclana. Tal y como se ha encargado de recordar el edil, en el último pleno, PSOE e Izquierda Unida aprobaron una subvención para pagar el déficit del servicio por un importe de casi 1,6 millones de euros. En los informes se recoge que el beneficio industrial de la empresa, es decir, lo que gana, es mucho mayor de lo que están pagando otros municipios próximos. Como la Cámara de Cuentas, dentro de sus funciones tiene establecido especialmente fiscalizar los contratos administrativos del sector público. Entienden desde Vox que es una obligación trasladar este tema. Manuel Vela insiste en que el coste de explotación del servicio, en el que se incluye el beneficio empresarial del 12%, superó los 2,4 millones de euros en 2023, es decir, un 6,18% más que un año antes. La misión principal de esta rueda de prensa es dar conocimiento a la ciudadanía que vamos a elevar, vamos a trasladar a la Cámara de Cuentas de Andalucía el expediente relativo al transporte público de Chiclan a la Frontera. Un transporte público que ya recibimos y ya comunicamos en pleno que recibíamos un informe de intervención general que es un transporte público con un pliego, con un beneficio industrial, el beneficio que se lleva el dueño de la empresa de transporte superior al de otras localidades. Un transporte público que le está costando a los ciclaneros más dinero del que debería. Un transporte público que también nos indicaba intervención que está fuera de contrato. Un transporte público que tiene un pliego de transporte o una propuesta de pliego de transporte metida en un cajón, en el cajón del señor delegado. Una propuesta que le costó a los ciudadanos unos 18.000 euros. Por eso lo elevamos a la Cámara de Cuentas de Andalucía que entre otras funciones tiene la de fiscalizar los contratos administrativos con las entes públicas. El Gobierno municipal en Chiclana ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la portavoz del Partido Popular, Ascensión Ita, en las que alardea de que la Junta lidera las inversiones en infraestructuras hídricas que se llevan a cabo en Chiclana y reitere el compromiso de su partido en la reactivación del convenio del ciclo integral del agua del municipio, lo que desde el Ayuntamiento consideran una auténtica cortina de humo ante la inactividad y la ausencia de inversiones de las que ha hecho gala el Partido Popular durante los últimos 12 años, seis de ellos estando al frente del Gobierno de la ciudad. Si no se ponen en ejecución y en carga unas obras no se puede requerir inactividad durante seis años de gobierno del Partido Popular. Por tanto estamos hablando que de esos 12 años hay seis que no se hizo absolutamente nada para poner en carga los sistemas generales y el convenio. Ahora votan a favor de algo cuando no fueron capaces en su momento de hacerlo y apoyan la propuesta, pero la señora Ita en el Parlamento parece que en vez de, digamos, pelear por los chiclaneros y las chiclaneras en esta reactivación de este convenio, pues lo que hace es pelear para que en Jaén, por ejemplo, se firme algo que ya nosotros, un protocolo, en Jaén se ha firmado un protocolo. Nosotros ya hemos dicho que tenemos un convenio firmado y que lo que pedimos es que se reactive. Tenemos un convenio firmado y unos planes especiales que ya están en marcha. Incluso uno de ellos, tal y como se trasladó en el Pleno, incluso uno de ellos ya está admitido a trámite de la evaluación ambiental estratégica. Por tanto, parece de una cara dura impresionante el decir que ellos son los primeros que reclaman cuando no hicieron absolutamente nada por poner en carga esas redes y ahora decir que apoyan la propuesta. Por su parte, el tercer teniente de alcalde y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, ha lamentado que cada vez que se habla de inversiones en materia de sequía o de infraestructuras de agua, queda patente que la única inversión que tiene la Junta de Andalucía en Chiclana y la más rentable para sus intereses es, según sus palabras, la señora Ita. Al final es un agente de la Junta de Andalucía que lo que intenta es, cada vez que nosotros destacamos o solicitamos o pedimos o intentamos colaboración por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo cuando vemos que lo están haciendo en otras provincias o en otras ciudades de nuestro entorno, la señora Ita automáticamente parece que la Junta la activa y viene a desviar la atención a contarnos milongas, porque al final lo que nos viene a contar son milongas e intentan confundir para hacer ver que la Junta de Andalucía está haciendo mucho. Ahora nos habla de las inversiones, bueno, las inversiones más grandes que está realizando la Junta de Andalucía, que lo hacen las deputadoras, que realmente se están haciendo una ampliación de las deputadoras requeridas desde hace muchísimos años, en la que llevan trabajando muchísimos años, tanto los técnicos de sigla natural, independientemente del color político que haya gobernado, así como los técnicos de la Junta de Andalucía, porque además están en una serie de incumplimientos, como vienen haciendo muchas depuradoras, hay juicios de por medio, hay una situación dramática en Andalucía con este tema y la Junta de Andalucía le tocaba actuar, quien estuviera porque son de su competencia y tanto es así que vamos con años de retraso además, pero se va a solucionar el tema y además una situación que da la casualidad de que se financia con impuestos directos de la gente. Es el canón autonómico que se va en cada factura del agua, con lo cual es un dinero que ya los chiclaneros han pagado para este arreglo de las depuradoras. Pero no lo dejo ahí, es que la comparación, al igual que hacía cuando hablábamos de los presupuestos o de otro tipo de inversiones, de sequía, la comparación es tan sencilla como presumir de que la Junta de Andalucía está pagando a los maestros o que está pagando a los médicos en Chiclana. Faltaría más, faltaría más, señora Aita, faltaría más. El alcalde José María Román ha reconocido la labor de Ismael Ruiz Morales, en gratitud por su solidaridad, responsabilidad y civismo en su ayuda ofrecida en el incendio acaecido en el bloque de viviendas de la calle Virgen del Rocío el pasado 20 de abril, cuando rescató a dos menores atrapados en su vivienda. Un acto en el que también han estado presentes a los tenientes de alcalde María Ángeles Martínez y José Vera. En nombre de la ciudad de Chiclana, Román ha querido reconocer la entrega, valentía y riesgo de Ismael, ya que gracias a él, todo quedó en un susto importante pero sin daños personales. El regidor chiclanero ha extendido el agradecimiento al apoyo de los bomberos, guardia civil y policía local. Hemos entregado una placa a Ismael, en nombre de la ciudad de Chiclana, por su entrega, ¿no? Porque el pasado 20 de abril él vio lo que estaba ocurriendo allí en Virgen de la Soledad y dijo hay que echar un cable aquí. Y a ese incendio que había, pues él dijo hay que ayudar y bueno, pues seguramente con un riesgo y con alguna que otra quemadura, pues pudo ayudar a que aquello fuese un susto muy gordo pero que se quedara en eso, ¿no? Luego, lógicamente, también intervinieron los bomberos, la guardia civil y la policía local pero él, que no tenía por qué intervenir, pues intervino y gracias a él, pues también el asunto quedó en eso, en un gran susto pero sin tener que lamentar ninguna desgracia personal, ¿no? Y esa es la idea de… por eso le hemos entregado este reconocimiento. Él es un vejeriego ya afincado en Chiclana desde hace algún tiempo que me estaba comentando y bueno, yo lo que te decía, en nombre de la ciudad, darte las gracias, seguramente te lo habrán dado muchísimas veces en el barrio, todos tus vecinos los has afectado pero había que hacerlo también de manera oficial, así que muchas gracias. Por su parte, Ismael Ruiz ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana este gesto sobre su persona, así como a toda la ciudadanía que de alguna forma ha alabado su actuación, que cree que cualquiera hubiera hecho en su lugar. Me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Chiclana el tener este gran gesto, agradecer también a los medios de comunicación y todas esas personas que han dado las gracias por algo que realmente cualquier persona hubiese hecho. También me gustaría añadir que la madre de los niños estaba allí el día de los hechos, simplemente bajó para sofocar el incendio y no pudo acceder al domicilio, porque se han dicho muchas especulaciones y por lo menos para dejarlo aclarado. También agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que realmente son los héroes, porque están día a día por nosotros y la verdad que nunca le damos mérito a eso. Y también me gustaría dedicarle esta hazaña a mi familia y sobre todo a mi madre, que estará muy orgullosa de mí desde el cielo. Seguro que sí. Ante la previsión de fuerte viento de levante, la noche de las velas fenicias en Chiclana, prevista para este viernes 10 de mayo, se aplaza. En los próximos días se dará a conocer la fecha prevista para la celebración de este evento, en el que se decorarán las calles del casco histórico de Chiclana con más de 6.000 velas. Para el evento se ha trazado un recorrido con inicio en la calle Rosa, donde se ubica el Centro Fenicio y finalización en la Plaza de España, en el que el visitante podrá conocer esta parte del casco histórico iluminado con la luz de las velas. Asimismo, se amenizará el evento con distintas actuaciones de grupos de música, que se ubicarán en la Plaza de España, en el entorno del Arquillo del Reloj, junto al Yacimiento Fenicio del Cerro del Castillo y en la Plazuela de San Carlos. La delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, ha asegurado que en cuanto se cierre el día a celebrar, se anunciará la fecha definitiva. La séptima edición del concurso gastronómico Chef Sierra de Cádiz ya conoce el nombre de sus ganadores. En la final, celebrada en la Hacienda El Rosalejo de Villamartín, la vencedora en la categoría tradicional fue Maribel Clavijo, de los cazadores también de la localidad villamartinense. En innovación, Miguel Castillo, del Mirador de Setenil, se hizo con la primera plaza y, por otro lado, Puerto Serrano. La localidad serrana copaba los otros dos premios, ya que Narci Morcillo, de la pastelería Paco y María Jesús Carrasco, de la venta Cuatro Mojones, vencieron en pastelería y en camarero de sala respectivamente. Los dos ganadores en cocina lograban el triunfo por vez primera. Maribel, que ha estado presente en todas las ediciones, vencía con un plato de atún salvaje con verduras silvestre. También cabe recordar que uno de los requisitos era cocinar mar y montaña con el atún de petaca chico y el resto de productos de la Sierra Gaditana. En el apartado de cocina, el resto de participantes fueron Diego Guerrero, Ana Belén Gallardo, Olivia Moreno, Juan Jesús Moreno, Fernando Naranjo Alpersa y Víctor Alberto Heredia. El jurado estuvo compuesto por los cocineros León Grifoen, Pedro Aguilera y Enrique Sánchez, además de la bloguera Charo Barrios. El premio a la mejor barra chef fue para Casa Martín 1920 en Grazalema y su propietario Sergio Nieto recibía la condecoración acompañado por su hijo Río. En la entrega de premios además también estuvieron presentes Vanessa Beltrán en representación de la Diputación de Cádiz y Carlos Javier García, presidente de Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y además alcalde grazalemeño. Por otro lado, Antonio Orozco, el organizador del concurso, ha puesto de manifiesto el éxito de esta edición por la convivencia, el buen ambiente y la calidad de las elaboraciones que ofrecen los participantes en la final. Por otro lado, también destacaba el ingrediente principal de los platos en esta edición, como comentábamos, el atún rojo de Almadraba. En este sentido, el chef serrano apuntaba que tienen que ser embajadores de la gastronomía gaditana y el atún es una de las estrellas de la provincia. Una forma de hermanar otros territorios de la provincia y poner en valor el buen hacer de los cocineros serranos con este producto, con establecimientos en la Sierra de Cádiz que ofrecen este plato con un alto nivel de calidad. Gracias por ver el video.